Estas muertes pueden estar relacionadas directamente con el ataque de algunos predadores, de algunas especies predadoras presentes en el mismo humedal, como pueden ser en este caso las tortugas. Hay tortugas de mucha cantidad, tortugas carnívoras en algunos casos allí de gran tamaño, que pueden estar entonces ejerciendo una competencia con los mismos peces al interior del espejo lagunar. Es importante establecer entonces también que mediante la observación directa, el día de hoy, pudimos establecer allí algún tipo de ataque a un pez muerto que se encontraba allí a orillas del humedal y podemos entonces decir a la comunidad que ya hemos iniciado a partir del día de hoy, conjuntamente con la UES, el estudio y el análisis correspondiente al análisis microbiológico del agua, como también de este individuo que se encontró allí al interior del humedal, y decir a la comunidad que estos procesos, estos procesos son procesos que se han venido presentando con anterioridad en algunos momentos. Hubo un tiempo en que las condiciones de alta presencia de algas en el espejo lagunar impedían la disponibilidad de oxígeno para algunas especies como peces y en ese tiempo tuvimos algunas muertes relacionadas con la falta y la disponibilidad de oxígeno para el fin que corresponde a la necesidad de especies acuáticas como peces. Entonces, el espejo lagunar se encuentra prácticamente limpio a través de unas acciones que hemos venido ejerciendo con la Fundación Chaday. Ellos vienen realizando acciones de mantenimiento al interior del humedal y en las zonas aledañas al mismo Parque de la Salud. Entonces, en ese sentido, no podemos estar estableciendo que se trate de la misma situación. Y para establecer que sea envenenamiento por algún tipo de sustancia, pues difícil y muy difícil de establecer, ¿verdad? Porque estaríamos entonces frente a una mortalidad totalmente alta de no solamente los peces, sino todas las especies que existen allá en el interior del humedal. Entonces, sí es bueno establecer esto, decirle a la comunidad que estaremos a partir de hoy muy puntualmente frente a esta situación y que, como siempre, la Dirección de Ordenamiento Territorial Ambiental, conjuntamente con las autoridades correspondientes, estaremos estableciendo y ejerciendo el control que sea necesario.